Pensando Bíblicamente, junto al Pastor Juan Manuel Vaz Hola hermanos, en este día quería responder una pregunta que me llevó de un pastor, este pastor concretamente está en Ecuador y el pastor me hizo una pregunta muy interesante y es una pregunta que nunca me ha llegado antes, nunca me han hecho esta pregunta previamente me han preguntado muchas cosas quizás sobre algunos temas doctrinales, me han preguntado muchas cosas a veces sobre temas de familia me han preguntado sobre temas, no sé, teológicos o personales, incluso algún tipo, no sé, preguntas del día a día o preguntas de doctrinas que a veces escuchan en sus iglesias y no les cuadran o mi pensamiento sobre algunas porciones de la escritura que alguien no pueda entender bien o alguna cosa así, me suelen llegar diariamente muchas preguntas pero la pregunta de este pastor nunca me la habían hecho y me hizo pensar, me hizo pensar y la pregunta era la siguiente ¿Qué hacer si a mi iglesia no le gusta leer? ¿Qué hacer si a mi iglesia no le gusta leer? Les pongo un poco en contexto Este pastor viene de una denominación y esto es lo que él me ha explicado viene de una denominación donde el estudio bíblico no es lo que más se fomenta él me dice que en su antigua iglesia había cultos de milagros, cultos de victoria, cultos de... pero que el estudio bíblico no era lo que más se fomentaba no era lo que más se infundía en la iglesia además de eso, él me dice que vive en una región de Ecuador yo no conozco bien eso pero él afirma que eso es muy común en su cultura y es que el hábito de la lectura no es muy común entre el pueblo donde él se encuentra él dice que el hábito de la lectura, el estudio no es algo muy habitual en la sociedad donde ellos se encuentran es decir, que vive en una cultura o en una sociedad él, eso lo dice él donde no es muy común la afición a la lectura el darse a la lectura ni al estudio muy profundo de las escrituras que incluso la mayoría de iglesias hacen otras cosas pero no suelen centrarse mucho en el tema del estudio bíblico entonces, ¿qué pasa? este hombre descubrió la sana doctrina conoció la verdad del evangelio la verdad de las escrituras y obviamente eso vino con mucho estudio buenos libros mucho estudio profundo de las escrituras y muchas horas de lectura normalmente los pastores que ustedes vean con los que más se edifiquen suelen ser hombres que se dedican mucho a la lectura y al estudio las escrituras nos mandan escudriñar las escrituras así que la lectura siempre es una parte fundamental en la vida de pastores y de maestros pues debemos estudiar mucho para aprender mucho y enseñar luego lo mucho que aprendemos a nuestras congregaciones pero obviamente nosotros no tenemos el llamado simplemente de alimentar nuestras congregaciones sino de enseñar a nuestras congregaciones a alimentarse también por su propia cuenta nosotros como pastores o como maestros en nuestras iglesias no solo tenemos el deber de enseñar sino el deber de animar e instruir a la iglesia a aprender por sí solos porque el pastor puede ser que esté algún día en algún momento pero no está a las 24 horas del día y todos los días de la semana y las personas deben aprender a fomentar en sí mismas el estudio y la lectura entonces si bien es cierto que eso nos gustaría que fuera natural en todos los creyentes que no tuviéramos que hacer mucho hincapié y que de todos naciera el leer y el estudiar es una realidad que no es así no es así gracias a Dios en el medio en el que nosotros nos encontramos en el medio de iglesias en el que yo ahora mismo me suelo mover hay un hambre por la palabra hay un hambre por el estudio y la verdad es que vivimos en un entorno ahora mismo en lo que cada día más personas se comen literalmente horas y horas de Biblia y de buenos libros que alimentan su conocimiento de Dios y crecen rápidamente en doctrina en buena teología y en un conocimiento sano de las escrituras pero que hacer que hacer si a mi iglesia no le gusta leer que hacer si a mi iglesia no le gusta estudiar miren antes de ser pastor antes de ser pastor cuando yo iba al instituto yo estuve un tiempo colaborando en la enseñanza de personas que venían de otros países a España concretamente yo durante un año aproximadamente estuve de voluntario enseñando a leer a personas que venían de países árabes a sus hijos pequeños les enseñaba a leer y a aprender el catalán y la verdad que me encontraba con muchos niños que no les gustaba estudiar por otro lado hubo un tiempo también un par de años en mi vida que para sacarme un dinerito extra daba algunas clases de refuerzo en mi casa con los hijos de los propios vecinos cuando yo era soltero y vivía con mis padres vivíamos en un edificio donde habían varios pisos y anuncié a los vecinos que yo iba a dar clases de refuerzo y de preparación para los exámenes de sus hijos así que me dedicaba a dos cosas a dar unas clases de refuerzo semanales los niños venían con sus tareas sus dificultades y yo les ayudaba y tenía nada una clase de tres o cuatro alumnos pero ganaba lo suficiente para sacarme un poquito para mis cosas del día a día por otro lado también a veces hacía un trabajo especial cuando venían los exámenes y les ayudaba a estudiar y me encontraba eso a nadie le gustaba a nadie le gustaba yo les tenía que enseñar técnicas de estudio les tenía que enseñar cómo hacer del estudio algo más llevadero incluso animarlos a disfrutar de las clases yo me daba cuenta que mi manera de hacer la clase hacía que los niños estuvieran más o menos atentos es decir yo podía hacer una clase realmente aburrida y hacer que los niños no quisieran prestar ninguna atención o podía hacerlo de una forma no haciendo el payaso siempre con la seriedad de un profesor pero de una manera que cautivara la atención de los alumnos cuando vamos a la iglesia cuando llegamos a la iglesia nos deparamos con muchas personas que no les gusta leer no les gusta leer entonces nosotros tenemos la responsabilidad de hacerles entender dos cosas número uno que deben hacerlo es decir no es opcional estudiar las escrituras no es opcional el creyente lo debe hacer para conocer a Dios para saber quién es Dios y para que no nos engañen con herejías y falsas doctrinas lo que tenemos es la verdad de Dios revelada en palabras que disponemos en un libro en nuestra Biblia y debemos estudiarla no se trata de si nos gusta es necesario pero por otro lado podemos dar las clases de una manera que hagamos más fácil la clase para los oyentes para los oyentes es cierto que hay muchas iglesias que se han tirado al espectáculo y en vez de pastores y maestros tienen showman pero hay algunas cosas que yo me he encontrado también en nuestro propio entorno que los pastores están haciendo y creo que no es productivo no es bueno por ejemplo yo no creo que en las clases debamos mostrar y hacer brillar nuestros conocimientos técnicos en cuanto a teología por ejemplo yo veo a personas que en medio de una clase de teología o una clase o un estudio bíblico en su iglesia a pesar de que tienen delante a un montón de personas que no han estudiado que ni siquiera tienen educación básica y que no tienen una buen un buen nivel gramatical léxico de vocabulario y lo que quieran utilizan palabras muy técnicas palabras que tú ves a los que están delante a tu congregación así como amilenialismo dispensacionalismo premile 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 van así parece que les estás hablando en chino parece que les estás hablando en chino y empiezan a usar los nombres técnicos de las por ejemplo vamos a hablar de las últimas cosas hay un nombre técnico para eso y los maestros toma para que sepan que yo me he sacado el curso voy a dar el nombre técnico mira vamos a hablar de todo lo que lleva las doctrinas que envuelven la salvación hay un nombre técnico para eso entonces vamos a hablar de y la gente de qué íbamos a hablar no de esto de qué íbamos a hablar de las doctrinas que tienen que ver con la salvación ah vale dilo así es decir adáptate adáptate a las personas que tienen delante que tienes ahí miren una de las cosas que a mí siempre me han dicho de mis sermones y mis estudios es esta normalmente dicen eres muy directo hablas de una manera muy sencilla y todos te podemos entender tanto es así que muchos padres me escriben diciendo que a sus propios hijos los ponen a escuchar las enseñanzas ¿por qué? porque uso un vocabulario básico pastor usted no sabe palabras técnicas las sé y muchas veces las digo y al lado explico qué significa pastor usted no conoce algunos términos en hebreo o en el griego claro que sí se tiene que estudiar en el seminario lo estudiamos y a mí me ayuda mucho en mi preparación de los sermones pero cuando yo voy a enseñar y a predicar la palabra yo quiero que entiendan lo que digo no me voy por las ramas no doy muchas vueltas uso un lenguaje directo así que en primer lugar quieres que la iglesia ame el estudio ame la lectura tenga ánimo de ir a los estudios bíblicos tenga ánimo y deseo de ir a las clases bíblicas de tu iglesia para fomentar eso en ellos sé sencillo sé simple no te las quieras dar de erudito de súper inteligente si tienes conocimientos aprovechalos y compártelos e instruyelos y enséñales pero guárdate muchos tecnicismos que lo único que van a hacer es distraer a las personas o si en algún momento lo dices di lo que quieres decir porque las personas que están ahí delante saben saben que tú sabes mucho pero ellos no y ellos quieren aprender así que usa un lenguaje sencillo un lenguaje directo otra cosa importante usa aplicaciones que tengan que ver con la vida de ellos es decir cuando nosotros predicamos o cuando nosotros enseñamos estamos enseñando textos bíblicos que tienen que ver con una cultura mucho más antigua textos bíblicos que se escribieron a Tesalónica a los creyentes de Roma a los creyentes de Éfeso a los creyentes de Corinto en un momento determinado de la historia a veces bajo una cultura en aquel momento así que nosotros como pastores tenemos la obligación de estudiar el contexto geográfico el contexto histórico el contexto cultural el contexto todos los contextos para entender bien el texto pero nosotros sabemos que cuando lo traemos como enseñanza a nuestra iglesia además de enseñarlo que dice el texto como podemos atraer de una manera correcta no haciendo el payaso ni volviéndonos un showman pero como podemos atraer la atención de las personas que tenemos ahí con ejemplos que les suenen en el día a día con ejemplos que les suenen en el día a día tomar el texto enseñar el texto y luego traer una aplicación que ellos digan ah vale eso es esto ah es como esto ah es como aquello traer ejemplos que para ellos sean familiares que ellos salgan de la clase del sermón y del estudio entendiendo que la palabra de Dios que aplicaba hace dos mil años aplica para su vida en el día de hoy y eso hará que la palabra de Dios no les resulte como un libro para personas de hace siglos sino como un libro que trae la revelación de Dios también para ellos así que por un lado verán que van al estudio bíblico y entienden las cosas porque son sencillas y es el lenguaje básico y ellos lo entienden por otro lado irán al estudio bíblico y serán edificados porque usarán ejemplos que para ellos son normales comunes y del día a día por otro lado el tono el tono yo sé que cada predicador tiene su forma y no estoy diciendo que haya que gritar o que haya que ser muy manso pero hay algo que debemos saber hace un tiempo yo hice un curso por internet de predicación del pastor Sugel Michelén que estaba ofreciendo una escuela ahora no recuerdo si era el instituto expositores o otro instituto a través de las redes sé que lo estaban ofreciendo y era intensivo y aproveché y lo hice y una de las cosas que Sugel Michelén expresaba y obviamente yo lo veo en él es que a la hora de exponer a la hora de enseñar y a la hora de predicar el tono es importante el tono comunica por ejemplo cuando nosotros leemos la Biblia hay textos bíblicos que son como decirlo iba a decir en español bronca son correctivos son correcciones a malas actitudes es decir hay textos que cuando los leemos sabemos que Pablo estaba enfadado Pablo estaba enfadado por ejemplo cuando Pablo corrige a los corintios ¿por qué? porque un hombre se ha acostado con la mujer de su padre y la iglesia no ha hecho absolutamente nada y lo ha ignorado Pablo escribe enfadado diciendo no entregado a Satanás y además les mete la bronca y les dice pero ¿cómo puede ser que no hayáis hecho nada viendo ese pecado en medio yo no puedo coger ese texto y decir porque Pablo estaba enfadado con los corintios y Pablo les dice entregado a Satanás ¿por qué? porque había pecado y la iglesia no había hecho nada obviamente no hace falta gritar pero hay que transmitir a la iglesia el tono de Pablo Pablo estaba enfadado y yo quiero que la iglesia note el enfado de Pablo para que la iglesia sepa que eso es serio y luego enseñar a la iglesia que iglesia así como Pablo se enfadó porque había un pecado grave en medio de la iglesia y la iglesia no hizo nada así mismo nosotros debemos tomarnos en serio el pecado en medio de la iglesia y disciplinar a aquellas personas que pecan en medio de nosotros porque somos el pueblo de Dios transmitimos la santidad de Dios a este mundo y debemos guardar esa santidad el tono hace mucho no digo que siempre se esté gritando yo tengo que trabajar con mi tono porque yo tengo un problema yo subo la voz y me quedo ahí arriba yo no yo no modulo como otros buenos predicadores yo yo siempre he dicho no tengo que regular o ir encrechendo para arriba pero yo digo no venga me subo al minuto uno y ahí me quedo mi garganta sufriendo pero una realidad es esta el tono es importante hay muchos predicadores hay muchos maestros que deberían trabajar con su oratoria como se expresan para hacer más digerible más 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 fácil de estar atento a la a la a la exposición que se está dando el mismo sermón predicado bien predicado no digo ah es que ahí se hace el payaso no hombres serios que por ejemplo como el tono de un Paul Washer en sus sermones de un John Piper en sus sermones o de otros predicadores así el tono hace mucho como digo no digo que siempre se tenga que estar gritando cosas similares pero el tono hace que las personas sean más cautivadas muchas veces para que luego estén más receptivas a la palabra sí yo también a veces escucho predicadores que son más pausados y son fieles predicadores y me siento y disfruto la palabra pero hay que reconocer que a veces escucho otros predicadores que se me hace mucho más llevadero y hasta se me pasa rápido el mensaje no porque hagan el tonto sino porque realmente yo los disfruto yo los disfruto por su tono su manera de exponer entonces es bueno trabajar con eso si usamos un lenguaje sencillo si traemos ejemplos y aplicaciones que les resulten familiares si hacemos del estudio un tono agradable para que se les haga más receptivo vamos a empezar a hacer que nuestra congregación disfrute de los estudios bíblicos y no simplemente que se sienten ahí a escuchar y que a los 15 minutos ya estén como pesados 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 porque se les está haciendo largo no hay que fomentarlo hay que fomentarlo por otro lado la manera como nosotros hemos fomentado el amor por la lectura es leyendo con ellos es leyendo con ellos yo no a mí no me gusta simplemente decirle a la iglesia léete este libro que es buenísimo hemos trabajado mucho la lectura por ejemplo mi esposa a veces ha trabajado con grupo de mujeres en la iglesia han cogido libros y han y ellos por ejemplo a veces quedan una vez al mes ahora con la cuarentena todo ha variado aunque estábamos comentando lo de retomarlo otra vez pero las mujeres quedaban una vez al mes para hacer un ayuno unas horas en un sábado en ayuno y un tiempo de búsqueda y de edificación mutua y lo que estaban haciendo era tomar libros sanos y bíblicos para mujeres y han traído mucha edificación recuerdo que estuvieron leyendo mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres por otro lado también estuvo leyendo haciendo lo mismo con las jóvenes leyendo el de mentiras que las jóvenes creen y la verdad que las hace libres y ahora creo que está haciendo lo mismo con otro libro con esas jóvenes solteras que se llama pureza y pasión están quedando un domingo cada 15 días se leen el capítulo en casa y lo comentan eso lo hemos hecho muchas veces con la iglesia a lo mejor a los hombres es decir vamos a leer este tema este libro lo estudiando y vamos a hacer una reunión y lo comentamos y ahí cada uno se fuerza a estudiar y leer y luego trae sus comentarios y nos reunimos agradable con un café o lo que sea bueno hermano no mira yo he aprendido esto en el capítulo yo he aprendido aquello y les vas animando a la lectura de buenos libros junto a la biblia siempre libros que estén pegados a la palabra pegados a la palabra no queremos que esté leyendo el señor de los anillos queremos que estén ya que les cuesta leer y van a leer al menos que sean libros que estén pegados a la palabra y que acompañen la lectura bíblica por ejemplo nosotros en nuestra iglesia en el canal de youtube de la iglesia caminando por fe estamos subiendo cada día la lectura bíblica diaria ¿por qué? para fomentar eso sabemos que hay mucha gente que no ama la lectura no tiene costumbre de lectura y por eso no lee entonces ¿qué hemos hecho? hemos hecho un calendario donde algunos hermanos de la iglesia colaboran y cada día uno hace la lectura del día para que leamos la biblia en un año y la subimos a las 8 de la noche en nuestro canal de youtube y ahí hay personas que cada día como por su cuenta les costaba siguiendo esos vídeos pues se sientan con su biblia y leen juntos la palabra de dios o la ven o la escuchan y así fomentas y los animas a un niño hasta que aprende a estudiar por su cuenta hay que estar encima de él y ayudarle y motivarle un poco a que estudie y así con todas las cosas hasta que ya sean maduros y responsables para estudiar por su cuenta cuando yo estudiaba en mi universidad cuando estaba estudiando administración y dirección de empresas mi padre yo no llegaba de la universidad a mi casa ya casado y mi padre me llamaba Juan Manuel has hecho la tarea obviamente no pero cuando yo era pequeño sí Juanma estudia ah papá yo quiero jugar a la pelota quiero jugar a la play quiero jugar bueno en aquel tiempo yo lo mío no era la play lo mío era me acuerdo la Nintendo o cuál era la otra la Xbox no yo tenía la Sega Saturn yo tenía unas cosas muy raras pero yo hacía eso pero mi padre lo hacía no mira primero tu tarea y luego una hora de estudio y luego juegas entonces te tenían que hacer hacerlo y tú claro te costaba pero creaban un hábito en ti creaban un hábito en ti entonces cuando ya crecí ya uno es responsable es maduro y lo hace por su cuenta sabemos que nuestra congregación tiene personas de edad ya avanzada y ya deberían ser maduros para hacerlo pero como vienen de años y años de no leer de no estudiar hay que animarlos poco a poco hay que animarlos y algunos casi tirarles un poquito de las orejas pero yo les digo por experiencia que yo he vivido un momento en que la iglesia normalmente voy a hablar en promedio como estadísticas no significa así si el domingo eran 100 personas ahora no ahora ahora las cosas no son así la iglesia creció pero por ejemplo para que entiendan el ejemplo si el domingo eran 100 personas a lo mejor al estudio bíblico iban 30 el martes y el jueves a la oración menos ya hablaremos de las reuniones de oración en otro vídeo pero a lo mejor a las reuniones de oración habían 20 personas como pastor yo tengo que esforzarme por arreglar eso a mí no me vale que la gente solo venga el domingo y luego entre semana no lo hagan yo tengo que fomentar la comunión en la iglesia hacerles entender que el estar con los hermanos el participar de los estudios de la reunión de oración es importante nosotros hemos llegado a un punto de que por ejemplo esta semana esta semana el martes de esta semana con cuarentena con cuarentena es decir con restricciones ahora nuestra iglesia tiene el límite de aforo pues el 30% del aforo que podía estar que era una media de unas 85 personas estaba estaba completo en la reunión de estudio bíblico y en la reunión de oración ¿por qué eso? porque hemos conseguido que los hermanos vengan a con ese mismo deseo al estudio bíblico y a las reuniones de oración porque les hemos ayudado a entender que son importantes y hacer de esas reuniones algo que para ellos sea llevadero y ahora aman ir a esas reuniones y se esfuerzan por ir a esas reuniones y disfrutan para mí no hay nada más bonito que el martes estar dando mi clase y ahora ver a un montón de personas que no eran todas aficionadas a la lectura con su cuaderno con su papel con su libreta y yo hablando ahora ahora hemos formado una iglesia ¿cómo decirlo? de vereanos gente que toma nota y luego lo va a repasar en casa y va a estudiar en casa claro eso no lo hemos logrado de la noche a la mañana y al final eso es obra del Señor que les ha traído esa convicción a sus corazones pero hay que fomentar eso hay que ayudarles y la verdad estamos muy felices en ese sentido como digo me gusta que cada día nuestra congregación ya no es tanto de domingueros sino de personas que entienden que el estudio de las escrituras las reuniones de oración son tan importantes como reunirnos el domingo en nuestro culto general es igual de importante es un culto al Señor así que espero que si hay esto pueda llegar a muchos pastores a muchos maestros a muchos predicadores y les ayuden no no quiero que hagan un circo en las iglesias es decir Dios me libre de promover eso de ahora hacer cultos divertidos no nuestros cultos no son divertidos pero son digeribles son cultos que la gente los disfruta por el contenido por el mensaje por la enseñanza por el tono por el lenguaje se les hace sencillo entonces vienen y aprenden personas que en la escuela no aprendían ahora disfrutan una clase entonces debemos esforzarnos también esforzarnos también para cultivar esas cosas en nuestras congregaciones espero que esto les sea de mucha ayuda es un consejo de corazón buscando siempre lo mejor para la iglesia del Señor repartida por el mundo entero así que si esto sirve de alguna manera para fomentar el estudio bíblico en las iglesias y que las personas lo empiecen a disfrutar más y estar más presentes yo me sentiré muy feliz y muy dichoso que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre y recuerden que los amamos en el Señor pensando bíblicamente junto al pastor Juan Manuel Vaz